Hola a todos, soy Darnesguardo, aquí os traigo mis mejores momentos con C4 en el volumen 11. Estoy en el destacamento, me tumbo y parece ser que el administrador ha tirado al conductor del helicóptero, por lo que voy corriendo al helicóptero y mi intención principal es montarme en él, pero como veis ahí hay una cabeza, quiere decir que el artillero está en el helicóptero, seguramente no estaría jugando, se habría ido a hacer algo, o se ha ido a mear o algo, yo que sé. Eso es que veo que hay un enemigo, le pego al C4, pim pam pum, me echo para atrás y a ver si veo que hay alguna reacción, que es muy grave, pero como no hay nada, lo vuelo y seguimos jugando. Vamos, aquí estoy en Aftermath, que está bajando contra unos amigos, viene por ahí un enemigo, tiro al C4, dispara para ver si vienen para aquí, y pam, tiro al C4 y mato al Spanish. Aquí va en Aftermath, con un coche cargado de C4, detrás de un lab, salto del lab, bueno, salto del lab, no, salto del rino este, y me mato yo y mato al del helicóptero. Y bueno, aquí vengo con un hammer, me tiro por aquí yo, por la escalera, casi ya atrapado, y bueno, ahí vamos, tiro para allá, y como veis, el destacamento suyo es este de aquí arriba, y bueno, ahí veis los enemigos por ahí, y voy directo por ellos. Y bueno, voy a hacer que el del lab no me ha endiñado, y bueno, lo dejo, aparco al coche ahí, y vamos, y me lo cargo. Golfo más, buggy uno en la puerta, y bueno, a ver si me cae encima el buggy, pero bueno, me he cargado ahora mismo. Y venga, golfo más otra vez, subo en el C4, veo un enemigo detrás, y antes de que me mate, activo el C4, me mato yo y lo mato a él. Venga, modo Aftermath, un tanque por aquí en medio, pongo uno, se ha caído en medio, lo va a pisar, y venga, cargo bajado a lo, con dos, C4, hermano. Activa de Tram, veo que hay un enemigo, ahí tiene un C4 por la ventana, salgo corriendo, lo activo, y me lo cargo. Como veis, el C4, ha estado en buenos momentos, otros no están buenos, aquí hay un enemigo ahí, me asusto, me bajo, me voy corriendo, lo activo, me mato yo, pero lo mato a él también. Como veis, estamos los dos muertos. Aquí hay un enemigo, ui, que se lo atropello, me esquiva, pero hay un más delante, así que voy a poner los delante, salto, venga, dos menos. Aquí hay un tanque, parece que un Firestone, parece que lo están reparando, así que lo aparco al lado, y bum, bah. Me cargo el tanque al enemigo, y me muero. Y bueno, aquí veis que hay un, pongo un lap en Gran Bazar, le pongo un paquete de C4, y acabo de cargarme el vehículo. Un pad cargado de C4, desierto de Bandar, o de Bandar, por ahí va un Sprut. Y aquí tuve una suerte que flipas, le pasé de, vamos, le pasé, pero salió un enemigo delante, lo maté, y le quité el Sprut. Así que no, salió de luz, iba por la artillería Moe, hay un tanque aquí, lo están arreglando, le meto el glúteo justo debajo del tanque, casi lo vuelco. Y bum, bah. Y bueno, aquí estoy en A, en Golfo de Oman, veo que hay un montón de enemigos, mucha que hacer, y al 1%, pongo el C4, y lo activo. Y justo me mato yo, y mato a dos enemigos. A tres, no a dos. A dos, a dos enemigos. Bueno, si me en Golfo de Oman, por las casas de B. Llego menos, está quitando B, así que veo yo en C4, veo que hay un tanque. A ver si me ve. A ver si me ve. Uno, veo, tres. Venga, veo, chato. Y me mato. Cargo el vehículo a dos enemigos. Imagino que uno que se acaba de bajar. Y me muero. Venga, ahí, con el buggy repetimos la acción de hace un momento. Venga, luego, le meto el buggy debajo. Y bum, bah. Estos momentos me encantan con el C4, que vamos. Cuando te salen, te partes la caja. Cuando no te salen, te puedes tomar la leche, porque te dan un cañonazo antes de llegar o algo. Pero como veis, he metido el quad, digo el quad, digo, joder. El buggy por debajo. Y este buggy no sé si será enemigo, porque el mío no puede ser. Es algo que llevar a un compañero dentro, no me acuerdo. Bueno, otra vez repetimos. Venga, venga. Vienen a coger el tanque de A. Y yo les espero con el buggy de me dejo. Venga. Otro tanque, le meto debajo. Pero le he dado, pero como veis, no ha acabado de reventar, así que un paquete de regalos. Me echo un poco para atrás. ¡Bum, bum, bum! Muerto. Venga, por aquí. Hay un tanque. ¡Ay, hay un tanque! Me lo cargo. No sé ni cómo no me mato. Me ha llegado al 59%. Y voy con un hammer de pico de dama van. ¡Bum, bum! Me cargo a tres. Aquí va en el tanque. Aquí va amor. Salió esto y va amor. ¡Uy, loco! Aquí hay un mamón esperando y va a matar. Pero bueno, otra vez. Igual, pico de dama van. El hammer y un S4. Lo conduce otro. ¡Bum! Va, lo estampa contra algo y lo activo. Voy a poner un poco más. Lo ideal es coger con un compañero y pues que conduzca a otro y que un pares el C4 y así eso que gana. Y bueno, aquí venían a buscarme porque había un map y bueno, cuando lo veo venir, lo activo el C4, me mato yo y lo mato a él. Ahí me he estampado. O lo he estampado, eh. Y bueno, aquí otro tanque en pico. Le pongo paquete de C4. Le echa pa' atrás, pero me pilla la onda del C4 y me muero. A ver, ya va. Ah, esto fue muy bueno. Me he partido. Al contra del Caspio, veo un tío con un buggy aquí debajo del puente este. Salto, el tío ni me ve. Es de las pocas veces que puedo poner el C4 y tranquilamente. Vale, bailar por ahí. ¡Y ¡Bum! ¡A volar! Y bueno, esto era cuando los puntos dobles que jugábamos en Terminación de Conquista. Y bueno, ponía el C4 en la bandera, me iba otra y cuando parpadeaba era nuestra, en este caso B. Como veréis ahora, parpadeaba B. Mirad, parpadeaba B. Tengo el C4. Y ¡Bum! Dos para saca. Y bueno, aquí repetiremos. Pondríamos el C4 por aquí por la bandera. Y bueno. Nos vamos. Y en cuanto parpadece... Como veis, está el C4 ahí. Estoy esperando. A lo barro, ¿vale? Acabamos de parte del objetivo. Eh, creo que ahí quiero oír venir. No me acuerdo. Bueno, lo mismo que antes. Pongo la en B. Ahora pongo en B en C4. Y me voy para A. En cuanto parpadee B. Lo activaré. Y ahora... Venga, parpadea B. Y bueno, pues... Cojo el mando. Y ¡Bum! Dos menos. De 14-15. Bueno. Y bueno, lo mismo. Pongo C4 en A. Y puesto la caja de munición para ir cogiendo... Colocando C4. Munición para recargarme el C4. Y bueno, cuando parpadea... Pues... Lo mismo que antes. Activaré el C4. Parpadea. Venga. ¡Bum! ¡Bum! Venga, otro 3. Venga. Ya estoy en la piscinita. Cose el 12. Venga ahí. Colocando un poco de C4. ¡Hemos tomado un objetivo! Colocando un poco de C4. A pongo en B. Voy poniendo camino a B. Me voy a quedar aquí en la escadita. Esperar. Aquí me voy a quedar. Esperar que venga. Pues no. Bueno, me voy a quedar. Joder. Me voy a ir para C. Cuando parpadea a B. ¡Bum! Otra vez. Pío, lo mismo. Estás por la misma parte. Estoy aquí. Me pongo... La maca esta. Veo que hay el juego enemigo aquí a la derecha. Y tiro a C4. Y ¡Bum! Me mato y me cargo a 2. Aquí otra vez C4. Voy saltando viendo C4 y me cargo a Bostel. Me manto ya. Venga. Aquí puse en B. Esperar a que viniera alguien. Y cuando oigo pasos por mi izquierda... ¡Bum! ¡A volar! ¡Voy a estallar el C4! ¡Recoge la munición! Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. No lo vemos en el siguiente. Ya sabéis. Like, favoritos. Y suscribiros al canal. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!